¿Entonces será verdad lo que decía Cristóbal? ¿Perdón? Bueno, que por lo visto tú ya has pasado página y tienes un nuevo amor. ¿Qué? Julie tendrá amargos momentos. Dios mío, ¿qué es esto? Y Francesca tendrá ricas sorpresas. Espero lo haya disfrutado. Ahora parando y marchando pez que ya se me hizo cola fuera de allá. Quiero felicitar al chef del restaurante. La chef está cocinando, está bien ocupada de entropé. Importante para mí felicitarla, soy comida sorprendente. Yo le voy a dar su saludo, ¿ya? Gracias. Te ruego que me permita hacerlo personalmente. No te pierdas Al Pongo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.